1, 2, probando, SCAR.S, dice, señor presidente, parte 2, para vos, ya, es tan grande en bendición tenerte como presidente, el único que vela está pendiente nuestra gente, ese eres vos estoy hablando de Bukele, que aunque aún no te conozco, solo te visto en la tele, pero sé que sos sincero porque hablas con la verdad, cuando escucho tus palabras brindan la tranquilidad, que lo bueno somos más, encima es toda la maldad, lo que admiro ante todo siempre pones a Jehová, y es que somos bendecidos al haberte elegido, al tenerte a nuestro lado estamos más que agradecidos, que el camino ha sido largo pero el cambio va llegando, a pesar de tantas trabas aquí vamos avanzando, renovando un país plagado por la corrupción, que ha dejado tantas huellas de violencia y destrucción, no nos damos por vencidos porque sobra corazón, el salvador va hacia adelante, Dios bendiga mi nación, un modelo a seguir lo que te hace especial, pero sé que cree en Dios, eso es lo más fundamental, reconocido en todo el mundo por su forma de actuar, un privilegio para nosotros nos podás representar, y es que estamos bendecidos le doy gracias a mi Dios, de tener un presidente nadie grande que vos sos, nos sentimos agradecidos hay un pueblo que te ama, trabaja por la gente ahora el mundo hoy te aclama, y es que estamos bendecidos le doy gracias a mi Dios, de tener un presidente nadie grande que vos sos, nos sentimos agradecidos hay un pueblo que te ama, trabaja por la gente ahora el mundo hoy te aclama, que bonito que se siente cuando alguien nos respalda, y no es como los otros que siempre dieron la espalda, que bajaban las estrellas con mentiras tan piadosas, nos metían prometían en campaña cualquier cosa, sin vergüenza van pa' afuera, ya la gente esta cansada de ver las injusticias tanta sangre derramada, la ambición los ha llevado por llegar siempre al poder, pero le llegó su hora van a desaparecer, que nadie ya los quiere la verdad que no es un mito, mi confianza esta en Bukele y mi fe en Jesucristo, los números no mienten casi siempre lo repito, se te quiere el presidente Dios bendiga al vulgarcito, eres nuestro héroe y no usas una capa, poniendo al salvador en lo mas alto de este mapa, los corruptos les informo se les saca pa' su etapa, respeten cuando vean me saludan a su pata, es que estamos bendecidos le doy gracias a mi Dios, de tener un presidente nadie grande que vos sos, nos sentimos agradecidos hay un pueblo que te ama, trabaja por la gente ahora el mundo hoy te aclama, y es que estamos bendecidos le doy gracias a mi Dios, de tener un presidente nadie grande que vos sos, nos sentimos agradecidos a mi Dios, hay un pueblo que te ama, trabaja por la gente ahora el mundo hoy te aclama, dímelo GZ, SCAR.S, Vieti, en los controles, El Salvador, azul y blanco, representando a J. Bukele, esto es para vos, el corazón en la mano, 503, vos sabes? S Ramses S Irreal S bitterness S Crushed Svit S Zahlen S S